At night I hear the rhythm of the ocean as it breaks on Realmente hasta ahorita no hay nada, la próxima semana tengo pruebas Para una cosa que todavía no les puedo decir, pero Si Dios quiere pronto, pronto les daré noticias a ver que sigue Oye que linda, pues espero pronto Que te podamos dar un beso y nos saquemos una foto Por lo pronto, ánimo No, no porque ahorita me quiero enfocar mucho más a mi carrera de actor Así que no volveré a Venga la Alegría Pero adoro a todas las personas que están en Venga la Alegría Así que mañana, mañana empezamos con dieta A ver como nos va, pero está buena, está rica Así que no pacha nada Tengo la fortuna de tener dos hijos espectaculares Ya tengo nena, ya tengo niño, así que no No quiero más hijos, claro que no Si lo he sido, hace mucho tiempo Y me considero 0.01% celoso No soy, no soy Nada más sufren, pa' qué Muchísimo La verdad es que si la pasaba muy bien La verdad Esa es una buena pregunta No, no me gustaría Sufre demasiado Pare de sufrir No hay que sufrir No, como que incómodo Es parte del show Tienes que buscar la forma De que se vea creíble Porque ustedes cuando vean la escena Y cuando vean un beso Les gusta el beso Y se enamoren De Angelardo Oye, muchas gracias Pues espero lo estés disfrutando Y no, no conozco Muero de ganas de ir Así que se come espectacular Que es hermosísimo Así que espero Pronto poder ir Un buen corte Un buen helado Y a caminar mucho ¡Gracias!